¡Feliz Navidad y Año Nuevo familia! Recordad que tenéis el enlace de SkinClub en la descripción. ¡Muy buenas a todos amigos! ¿En black qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Al parecer ha habido un jugador el cual ha causado el horror en los últimos años. Unos piqueos de locos que ha tilteado a los jugadores profesionales. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver de qué jugador se trata. ¡Let's go! Pues vamos al lío chicos y chicas. Este vídeo se ha hecho viral. ¿Por qué motivo? Porque hay un jugador llamado Santares que ha hecho tiltear bastante a la comunidad en los últimos años. Ya han hecho una recopilación y como veis Nico, ¿habéis visto la cara que ha puesto? Pues esa cara la veremos mucho en este vídeo porque Santares otra cosa no. Pero piquear lo hace como Dios. Mira, por ejemplo, se acaba de cargar a Sox. Pero dudo que esa sea la jugada. Simple, vas a pillar. ¡Perdona! ¡Perdona! El Sox diciendo, bueno, pues ya estaría. O sea, la cara de simple. Este tío no sé quién es, la verdad. Supongo que será FPL. Y bueno, se ha asustado y todo diciendo... Bueno, es un piqueo de Santares normal. Se llama Luke. No sé quién es. Pero como digo, supongo que estará jugando en FPL. Vamos a ver cosas de este estilo. Es que lo hace raro, tío. Lo hace mito a dispara... No sé. No es un piqueo normal, destrafeo normal. Este tío es raro de cojones. Por cierto, jugador de Big. Que ha jugado en Space Soldier. Turco. Muy, muy conocido, bueno. Device ha gritado por ahí. Por cierto. Que esto no lo he dicho aquí. He jugado con Device a Valorant. ¿Tenéis el vídeo en el canal de Valorant? Así que espero que lo disfrutéis todos. Que ya sé que no es Counter-Strike. Menudo poco se ha llevado. Pero la verdad es que fue un honor jugar con Device. De hecho, se han sido dos días seguidos. Y al tío le da igual al juego que le dé. Es un puto monstruo. Es muy, muy bueno. Y ya la semana que viene veremos a estos jugadores en competitivo por fin. En las finales de la Blast Pro. Vale, con toda la calma. Bueno. Esto de momento es más normal. Bueno, o sea, lo del principio de ti que me ha sorprendido bastante más. Pero Tariq ya se está preparando. Se está calentando las manos. Que no sé en vuestro pueblo, pero aquí hace un frío. Aún hay hielo y nieve fuera de mi casa, tío. O sea, mi pueblo está... Enterrado en nieve. Vale, el único que se hace al primero. Es que, tío, que... Pero qué barbaridad. Qué barbaridad. Hostias. Me da... O sea, aquí ya tendría pánico de jugar contra ese hombre. Pero por favor. Encima se lo hace a simple. Bueno. Ahí está flasheado. Vale. Que viene el tiburón. Ahí le tenemos. Que viene el tiburón. Ni le ven venir, eh. Bueno, se lo hace, se lo hace. Está tiburado, eh. Está tiburado el Alexander. Está diciendo... Pero vamos a ver. Bueno, encima diciendo... Con un vingaje está siendo fácil. El fliqueo que le ha metido al de tóxico. Es una locura, eh. De hecho... Se había escapado un... Un gemidito. Una gente que va a Santares. Vale. Se hace a Vini. Cuando vemos un jugador calmado. Que sabe cuándo piquear. Fijaros el posicionamiento de mira que tiene el cabrón. Bueno, bueno, bueno. Que se va a hacer una gallo en el directo. Pero por favor. Madre del amor hermoso. ¿Qué están haciendo? Hola. Vale, vale, bro. Como han muerto. Pero si estaban todos... Que es esa barbaridad, tío. Que es esa barbaridad. Pero, 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 pero... Que acabamos de ver. Uy, pasa. Vamos a ver la pasa. Que te relaciona bien. Ok. Con la calma. Ok. El pasa está diciendo... ¿Qué, qué estoy viendo? ¿Se lo hace o no? ¿Qué pensáis? Está a siete de vida, eh. No sé si es un uno para dos. O es un uno para uno. Porque lo tapa la cámara de pasa. Creo que es un uno para dos. No, es un uno para uno. Si lleva cuatro kil, calla. Va a salir y le va a meter una mocha. Solo una mocha, eh. Una bala. Es que lo sé. Ahí lo tenemos. Es buenísimo piqueando el cabrón este. O sea, yo evidentemente lo he visto muchas veces competitivas, pero... Como que no había visto la cámara al revés, ¿no? Es decir, ¿cómo te sales? Que es una barbaridad. Es que el Nico no sé cómo no está para el rato. Que tengas tú un ángulo holdeando, te venga a un pie y te lo haga así. Como que él lo sabe y te sale a prefire. Es muy bestia, eh. No estoy focused, no estoy f***ing focused. Dice que no está focused, tal. ¿Qué lo hace moviéndose? Un animal, el turco. Por cierto, si hoy no habéis visto... Ah, que se ha hecho a dos ya. Que se ha hecho a dos. Espérate a que se haga un tercero, eh. Espérate a que se haga un tercero. Ahí lo tenemos. Vale, menos mal. Pararlo, pararlo. El Obachica diciendo detener a la bestia. Lo que se va a decir. El vídeo de Skin Club de hoy. Ha sido épico. Lo tenéis que ver, lo dejaré al final del vídeo. Qué mal timing. Las cosas como son, menos mal, lo han dicho en plan de salir los dos a la vez. La cara de Sonson, acojonantes. Saliendo los dos a la vez es prácticamente imposible que muera. No sé que alguno de ellos tenga una capacidad de reacción mala. Pero si hubiera disparado al primero que estaba agachado, se lo hubiera hecho. Vale, nuevo simple. Vale, Santander se lo hace. Con la SG cuando está rota, este clip supongo que tendrá tiempo. Por cierto, GetRight ahora que se dedica a Srimiar, chavales. No sé si lo sabéis. Pero ya se ha retirado. Qué barbaridad es esa, tío. A Nico le tiene de hijo, eh. Este Jumpy, ¿no? Si no me equivoco. ¿Qué Jumpy? ¿Qué ha pasado con Jumpy? No me he enterado muy bien. Al parecer se quiere mover a... A Valorant porque le han acusa de chetos. No me he enterado muy bien, la verdad. Pero el Jumpy es extraño. No sé qué ha podido pasar. Qué asco de tío el Santares, eh. Normal que es el jugador más molesto contra el que hay que jugar, tío. ¿Veis esto? Y parece que es un juego fácil. Parece que es un juego fácil, tío. En plan... Es que te mete tales hostias. Vale. ¿Te hace Wuxik? Otro que también baila Wuxik, que es una auténtica bestia también en cuanto a AIM. Ahí está el Santares, en Connector, creo. Lo mata saltando. Bueno, Flusha. Hablando de otra cosa. Flusha, que como sabéis ya no está en el roster de Fnatic. No sé qué va a ser de Flusha, la verdad. Tengo muchísima curiosidad de qué va a ser de él. Y ahí está en Space Soldier, el Santares. Que es donde ha estado más tiempo prácticamente. En Big creo que... Bueno, en Big lleva dos años. Enero de 2019 creo que es. Está... Está holding. Está holding. Pues te vas a llevar una hostia, macho. En tres, dos... Toma. ¿Por qué digo en ese ángulo? Obvio. Es básicamente el posicionamiento de mira. Y como que en su cabeza sabe completamente dónde está todo el mundo. Ah, que le ha metido un osco para el Nuki. Por eso se ha ido al valorar el Nuki. Ha dicho, ya con eso he tenido bastante. Bueno, pues ya está. Y Wuxik otro que tal baila. ¿Clown Knight? Bueno, Wuxik, al final que ha sido de él. ¿Se ha ido de Clown Knight? O sea, ha ido. No ha cumplido. Y eso que le pagaban un mazo. El equipo era bueno. Pero Wuxik no... Al parecer no ha podido cumplir. No hay un mazo. No hay un mazo. No hay un mazo. A ver, Don, pasa. ¿Mor? ¿Mor? Sí, tres. Sí, tomo un mazo. Y un mazo. ¡Hale, bro! Tienes eso con una diga en la mis que me resulta tan complicado. Se tiene abajo, ¿no? No ha pasado ni de coña. A ver cómo lo hace. Toma. No, chau. Dice, ha dicho uno. No, imposible, tío. Imposible. Le tira humo. Y lo normal es que salga por eléctrico y el tío ha salido por debajo. Vale, bien pasa. Vale. Con la glock. Qué bueno es. No, la verdad es que esta tarde me ha sorprendido mazo en este vídeo. Y espero que a vosotros también. Así que si reventáis el vídeo a like, veré más contenido de este estilo, espero que os guste el corazón. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.